Música Yo llegué a las 3 y media de la mañana, ya estaban las otras compañeras aquí, todo está perfecto, no hay ningún problema, por lo menos van 57 votantes, les votan 335 aquí en la cancha de Japón, y todo va por normalidad. Es lo mejor que han podido alcanzar y que es una cosa que no hay más agudita, que eso es lo mejor, porque ahí hay una seguridad y hay una sinceridad. Participé en el simulacro y, bueno, vi que es confiable y le pido a la ciudadanía que salgan a votar. Tengo 18 años de edad, es mi primera vez que voto acá en mi país, y bueno, el proceso generalmente es muy fácil, es muy sencillo, solamente piden la cédula, te registran, ves que estás aquí inscrito, luego escoge el candidato que tú quieres elegir, votar, te dan tu ticket, tú verificas que si es él, luego guardas el papelito, te hacen firmar tu pulgar derecho y listo. Es muy sencillo. Entonces invito a todas las personas que ya están inscritas que no tengan miedo a votar, que somos venezolanos, somos libres y es muy sencillo el proceso. Gracias.